El DIF del municipio de Valle Nacional está apoyando a cuatro mujeres que padecen cáncer de mama en etapa inicial, para que ellas puedan trasladarse a la capital del estado a recibir el tratamiento necesario para lograr erradicar esta enfermedad. Así lo dio a conocer la presidenta del DIF, Beatriz Acevedo Montoya. En lo que va del año, por fortuna contamos con los mastógrafos y gracias a Dios no tuvimos casos. Pero hemos estado apoyando como DIF a otras mujeres de nuestro municipio que suben a la ciudad de Oaxaca a tomar el tratamiento correspondiente y quiero decirles que son cuatro mujeres a las que hemos estado apoyando. Y pues por fortuna las cuatro detectaron a tiempo, van con su tratamiento ahora sí que al día que les indican y créanme que van avanzando muy bien. Una de ellas ya está porque le den de alta. Beatriz Acevedo informó que en lo que va del año, el DIF de Valle Nacional ha logrado llevar a su municipio dos jornadas de mastografías en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 3, por lo que agradece el apoyo que le brinda el titular de esta área para que estos estudios puedan llegar a su localidad. Sí, efectivamente lo que se busca es concientizar a las mujeres que esto es ahora sí un trabajo de nosotras. Ahorita es desde los 20 años podernos checar, revisar, para qué, para prevenir. Si prevenimos lo que es el cáncer, podemos salvar vidas. El cáncer se ha logrado combatir cuando se detecta a tiempos. Cuando se detecta muy avanzado, hemos perdido a muchas mujeres. Entonces, eso es más que nada el fin de esto. Yo quiero comentarte que en el municipio de Valle Nacional, en lo que va del año metimos dos jornadas de mastografías. En coordinación con la jurisdicción, yo apoyo y agradezco mucho, mucho el respaldo del doctor Astrón, jefe de la jurisdicción y de otros compañeros que tenemos ahí en jurisdicción. No nos fue posible por agenda meterla ahorita en octubre, que es el mes rosa, el mes de la sensibilización, pero la vamos a tener en diciembre. Reiteró que actualmente se encuentran tomando acciones para prevenir el cáncer de mama, ya que tienen presente que como autoridades y también como personas, cuando se logra detectar a tiempo esta enfermedad, se logran salvar muchas vidas de las mujeres. El 4 de noviembre vamos a estar por ahí en evento de salud y quiero comentarte que estamos tomando acciones para prevenir. Tenemos muy, muy presente que cuando se previnen las cosas, como ciudadanos y como autoridades, podemos ahorrarnos mucho. Para Noticieros Panorama, Damaris Ramírez.